Bien, vamos a ir a la próxima nota, también la habíamos anticipado en la venta. Tiene que ver con una de las lindas historias que nos gusta contar, sobre todo cuando tiene que ver con la educación. Vamos a conocer una escuela que ya desde el nombre dan ganas de saber la historia. Se llama René Favaloro. De Loma de Zamora. De Loma de Zamora. De Tempar. Es una escuela que en un momento no tenía lugar físico. Esos se dedican a la atención domiciliaria y hospitalaria de chicos con discapacidad. Tienen que tener su propio lugar. En algún momento ha habido un proyecto que en un momento, como muchas cosas, se discontinuaron. Y ahora con una buena inversión se logró reinaugurar. Vamos a conocer la historia entonces de la escuela René Favaloro y todo lo que está haciendo por nuestra comunidad. La escuela 503 en principio fue siempre domiciliaria, domiciliaria y hospitalaria. Es una escuela que nace así, en atención a estudiantes que no pueden asistir a la escuela de forma presencial. Entonces la escuela va a sus casas. El trabajo en los domicilios es algo completamente diferente. Lo que buscamos es correr al estudiante o devolverle, mejor dicho, al estudiante ese lugar de alumno y correrle un poco de ese lugar de paciente. Nuestro trabajo es un poco, bueno, continuar la trayectoria escolar de los estudiantes de edad obligatoria. O sea, son de los chicos de 4 años a 18, son los que atendemos dentro del ámbito hospitalario. Y el trabajo es muy importante. Hay mucho trabajo. Nos sentimos muy, muy apoyados. Yo en mi caso estoy muy agradecida porque son muy presentes. Y nada, para mí es muy importante porque de esa manera él puede seguir con el estudio. Si no, de lo contrario ya no estaría yendo al colegio. La escuela 503 funcionaba en un espacio que era la casa habitación de una escuela primaria. Yo entré a trabajar a la escuela como docente en el año 2000. Ya desde esa época se hablaba de tener un edificio propio. Estábamos en un espacio muy pequeño con los chicos que están en sillas de ruedas, con andadores. No teníamos salones definidos, sino que teníamos espacios como divididos. Cada vez venían más chicos a la escuela, así que también en algún momento tuvimos que pedir la ayuda de otras escuelas especiales que nos prestaban salones. Muchas veces el andar con los chicos y las sillas de ruedas en esos espacios muy reducidos era muy complicado. Esta construcción estuvo paralizada y nosotros seguíamos en nuestro edificio chiquitito sin tener la posibilidad de estar en un espacio acorde. Entre noviembre del 2021 y junio del 2022, que fue la inauguración del edificio, se logró terminar la construcción. Hoy tenemos una escuela. Tenemos el espacio, tenemos patio, comedor, baños adaptados. Cada servicio tiene su espacio también. Lo que propicia es que los chicos tengan un lugar para cada actividad. Permite poder vincularse de otra manera también, porque tienen más espacio para moverse. Ellos pueden moverse por sus propios medios. Básicamente esto es una escuela. Y lo que ocurre acá es lo que ocurre en cualquier otra escuela. Para nosotros fue fundamental tener la provincia, el municipio, que nos acompañara, que nos entendiera, que nos escuchara y que nos mirara. Y acá pasó eso. Vinieron, nos miraron, se dieron cuenta que verdaderamente necesitábamos este espacio y gracias a ellos lo podemos disfrutar. Este edificio es el inicio de una nueva etapa para la Escuela 503. Sí, por supuesto. Lo valoramos un montón como comunidad también.